Ocurre, ¿vale? Porque efectivamente, si por ejemplo Ancelotti mañana se atreve y le da la alternativa a Brahim Díaz como titular, creo que muchas cosas pueden llegar al Real Madrid o muchos cambios se pueden ver en el Real Madrid. Porque si al final Brahim tiene la suerte de, además de poder ser titular, convertirse en un jugador que termine, por ejemplo, vamos a decir, marcando un gol, yo os digo que a partir de ahí probablemente Ancelotti empieza a considerar mucho más habitualmente la opción de que el jugador, de que Brahim Díaz, se convierta muy probablemente en titular del equipo, ¿me entendéis? Así que vamos a esperar. Ya digo que no es de momento nada claro. Yo creo que conociendo a Ancelotti no le va a dar ya la alternativa a Brahim Díaz. Creo que va a esperar todavía Rodrigo, pero no estaría lejos la posibilidad de que Brahim ya ocupe un lugar en el 11, ¿vale? No estaría, yo personalmente no lo vería descartado. Así que cuidado. Pimiento Rojo dice Kepa, Fran García, Rúdica, Nacho Lucas, Chumameni, Camavinga, Kroos, Bellingham, José Luis Rodrigo. Ah, bueno, Kroos, claro. A lo mejor en lugar de meter a todos los jóvenes, pues te deja a Kroos por Valverde o a Kroos por Camavinga. Yo creo que Chumameni no, yo creo que Chumameni porque Kroos no va a hacer el papel de Chumameni. Yo no lo creo, no lo creo. Pero a lo mejor un veterano sí que mete. Y a lo mejor ese veterano es Kroos. Porque un Atlético de Madrid que se encierra y que es defensivo, la única manera, yo creo, más que interiorizar a través de la defensa, buscar el pase largo. El pase largo de Kroos puede ser una opción. O sea que tiene mucho sentido que esté por ahí Kroos. Este por ahí Kroos. SG1 dice Lucas Vázquez huele contra el Berlín dio pena. Hombre, a ver, llevaba también un montón de tiempo sin jugar. Llevaba también bastante tiempo sin jugar. No sé, eso ya depende un poco de lo que cada uno busque. Pero yo creo que Brahim puede tener premio, ¿eh? Y a lo mejor, como dice Arturo, mañana Rodrigo la rompe.